Para todos los pueblos de nuestro Perú profundo, con este Toril Eso Mariano Bamboa, Yogia Producciones Con Marítite, Yeriqui, cante en el campo Si eres el remedio, por ande los malos Si eres el penino, matame pues todo Si eres el remedio, por ande los malos Si eres el penino, matame pues todo Con Marítite, Yeriqui, cante en el campo Si eres el remedio, por ande los malos Si eres el penino, matame pues todo Si eres el remedio, por ande los malos Si eres el penino, matame pues todo Saludamos al señor Salvador Lapa por Autama Ada María Gallegos, Ántero Gallegos, Vilca Suamán, Yogia Producciones Música 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 Salud profesor, Edgar Medina Gizarbe Yasmín Cucho Najarro Señora Nery Cucho Najarro Oriana Naco, Vilca Suamán Música 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 Música